Buenas noches, como están ustedes mis estimados amigos y los que ven este canal, Nudos y Manualidades. Su amigo Hilario les saluda y les invita a ver el paso a paso de esta hermosa pulsera, la pulsera Cuculí Shatuka. Cada vez estamos tratando de superarnos. Gracias a ustedes. Regresamos para el paso a paso. Vamos a dar el paso a paso de nuestro nudo Cuculí Shatuka. Y vamos a utilizar esta cuerda gris, otra cuerda gris de 2 metros cada una. Y una más pequeña, esta de 90 centímetros de largo. Vamos a empezar. 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 y rápidamente apretamos el otro. Estos cuatro son el alma de este modelo de nudo. Y estos son los que tejen. Ahora cogemos el del lado izquierdo, este, lo pasamos igualmente por acá. Así. Ahí lo detenemos, dejamos esto de acá, y cogemos los tres, así. Ahí. Ahí lo detenemos. Esta punta pasa así, y pasa por acá. Así. Ahí, así. Así pasa. Se pasa todo. Y este sale por este lado de acá. Así. Ya ve cómo lo forma. Ahí lo forma el nudo. Ahí está. Ahí apretamos. Apretamos bien. Primero uno, como les indiqué. Y seguidamente se ajusta el otro. Otra vez. Este. Este pasa así, en ese sentido. Así. Ahí. Así. Esta, esta punta, esta punta, entra ahí por ahí. Así. Lo rodea por encima. Así. Y sale por acá. Así. Ahí está. Luego, primero se ajusta uno. Este de acá. Bien ajustado. Ahora, se ajusta el que sigue. Ahí. Ahora este. También va así. Aquí. Pasa. Por aquí. Y sale por la parte de abajo. Así. Y ahí. Se ajusta bien. Ya les he dicho. Primero se ajusta uno. Este. El primero. Bien apretado. El primero. Y seguidamente se ajusta. El otro. Ahí. Ahí está. Lo ven. Ahí va quedando nuestro nuevo cuculí. Vamos a presentarlo otra vez. Este. Este hilo. Ya les he dicho. Por acá. Así. De esa forma. Este pasa por debajo de este. Y sale por. En medio de estos dos más. Ahí. Y viene a salir. Aquí abajo. Así. Ahí. Ahí. Y ahí apretamos primero uno. Ese. Bien. Bien apretado. Seguidamente. Apretamos el otro. Ahí está. Ahí está. Ahora. El lado izquierdo. El lado izquierdo. De igual manera la punta. Esta punta. Entra por acá. Y sale. Por aquí. Así pasa. Ahí. Así. Ahí. 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 Ahí está. Ahí está. Ahora. Ya les he dicho que primero se ajusta. Uno. No. Primero ajustamos este, bien apretado. Y seguidamente. El siguiente. Ya les he dicho. este pasa así ahí y la punta de este mismo hilo la punta de este mismo hilo entra así hace una vuelta por acá y sale por abajo así esta punta les he dicho que entra así y sale ahí primeramente ajustamos el hecho uno y seguidamente se ajusta el otro el cual forma ya el nudo perfecto ahora este lado izquierdo viene a ponerse así ahí la punta entra como en el otro lado así por el centro y se coloca ahí ahí está ahí como ya les he dicho primero se ajusta uno el primero bien apretado bien apretado y luego el segundo ahora este así y la punta de este hilo la punta ya lo voy indicando varias veces entra por acá y sale así por abajo y este entra así ahí ahí lo apretamos ahí lo apretamos y así vamos a ir hasta el final y ahí ya nos encontramos para concluir ¿sí? entonces ahí nos ahí nos encontramos ya al concluir rezamos estamos como ustedes ven concluyendo nuestro nudo kukuli chatuca ahí lo tiene entonces vamos a hacer eso terminado ahora vamos a hacer el broche que abrochará aquí a este hojado y ahora vamos a apretar nuestro broche ya tenemos listo nuestro broche ahora estas puntas restantes como ustedes saben se corta y se quema ahí tenemos totalmente terminada nuestra pulsera kukuli chatuca ahí está este este es el broche que va a abrochar aquí entonces regresamos para despedirnos aquí tienen totalmente terminada nuestra hermosísima pulsera nudo kukuli chatuca con esta pulsera tan hermosa nos despedimos pero hasta nuestro próximo tutorial porque estamos ahora trabajando a full time para poder compensar el esfuerzo el esfuerzo que hacemos cada día por querer superarnos no olviden les invito a suscribirse a este canal nudos nudos y manualidades su amigo Hilario tiene un buen stock de videos para que puedan ver y compartir con sus amigos y amistades es oportuno también decirles que gracias a sus comentarios a sus pedidos nos animan a seguir trabajando y a seguir compartiendo lo mejor que podemos dar en este en este campo tan hermoso como es la artesanía manual dedo para arriba y no olviden suscribirse a este su canal nudos y manualidades hasta la próxima